hola bienvenidos a estudio vamos a ver una herramienta que sirve para gestionar documentos mejor es ir al grano y ver cómo es directamente la gratuita es compatible con todos los windows y está también disponible en la mayoría de idiomas vamos a darle a download no se preocupen porque pongáis 19 dólares el único inconveniente sería una pequeña ventana que dice que pagues pero se cierra y no vuelva a molestar le damos a portable para no instalar nada no vamos a escribir nada en el registro le damos a esta download aquí para no esperar ni los cinco segundos buscamos la ubicación del archivo entonces sería ya el botón derecho y extraer todo extraer perfecto doble clic aquí en ese archivo ejecutable esta es la ventanita que os sale si no habéis pagado simplemente se cierra y finish escogemos carpeta en mi caso voy a escoger el documento le damos a seleccionar y aquí van a aparecer todos los documentos que tenga en esa carpeta importante está esta casilla de sus carpetas marcadas para que nos busque dentro de las carpetas que están dentro de las carpetas seleccionamos por ejemplo documentos word y me van a aparecer todos los documentos word que tengo yo en documentos y sus carpetas vamos a hacer podemos parar la búsqueda dándole a esto que es el mismo botón cuando termine la búsqueda se quita el stop no tengo ningún excel powerpoint con el botón derecho sobre algunos tenemos las opciones típicas de los submenú como por ejemplo renombrar mostrar explorador copiar portapapeles copiar portapapeles lo que es el nombre del archivo vamos a seleccionar todo invertir selección borrar permanentemente o borrar solo de esta lista este portable por ejemplo es muy útil para copiar en una lista en todos los nombres de archivos de los documentos así que eso es lo que hemos dicho antes copiar el portapapeles los nombres de archivo si queremos también lo que es la ruta también podemos copiarlo entonces ahora me podría ir por ejemplo a un blog de nota y control v y tengo aquí mi lista con todos los documentos powerpoint que tengo también podría ser los que sólo he seleccionado tiene algunas opciones más personalmente todo lo que voy a hacer es aburrir o es que sepáis que está por aquí el haber en ayuda está lo de cambiar idioma y que si en lugar de tener solo word o solo excel o solo powerpoint que hay todos los documentos aquí está el botón y nos va a buscar todo lo que sea word por pdf bueno espero que os haya gustado ya sabéis que existe este tipo de utilidades para los que tengan muchos documentos un saludo y buen día chao